¡Ja, ja! Carnalito, pues veo que las cosas con Andréito van mejorando, ¿no? Pues la verdad sí. Es una lástima que tardé tanto en darme cuenta. ¿Y ese qué vino? ¿A visitar el que vino? No. Esa fue una bonita casualidad. Solo vino por los peones. Tienen que regresar a las caballerizas. Hay trabajo que hacer, aquí no están haciendo nada. Sí, señorita, pero... Yo sé que Leonardo les dio una orden, pero como jefa y administradora de este rancho, mis órdenes están por encima de las del señor Montalvo. Por favor, súbanse al camión. Es mejor que se detengan. ¡Andreita, Andreita! ¿Qué está haciendo el imbécil de Montalvo? No sé, carnal. Aquí yo soy el director general del rancho del Junco y mis órdenes se cumplen. Yo estoy por encima tuyo. Como les dije. ¡Que se detengan! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Son vaqueros, no animales! Tengo una orden y mis órdenes se cumplen, Andrea. Es mejor que no me provoques. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que los maltrates. ¡Hijo de su... Espera, Samuel! ¿Cómo te atreves, imbécil? A ver, hazme lo mismo a mí. ¡Ay, Samuel! ¡Ay, por favor, ya basta! ¡Que están haciendo este parlo! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Vuéltenme! ¡Ya, ya, ya! ¡Vuéltenme! ¡Samuel, Samuel! ¡Samuel, por favor! ¡Vamos, maldita! ¡Vamos, maldita! ¡Por favor, por favor, regresa al rancho, ¿sí? Por favor. Perdóname, Andrea, pero no quiero que nadie te lastime. Ni ese baboso ni nadie. Estoy bien, pero vete ya, ¿sí? ¡Ni siquiera les pago, motel! ¡Váyanse a las caballerizas ya! Si vas a pasar por encima de mí, vas a tener que hacer que mi mamá me destituya de mi cargo. Ya, Carmen. Mejor vamos, que ya le diste sumarecida a ese güey, ¿sí? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos, caray! No sé qué demonios. Ese te metió en el cuerpo, Andrea, para ponerte en mi contra. Pero sea lo que sea, lo voy a descubrir. Yo, yo lo único que he hecho es tratar de defenderlas a ustedes siempre. Yo estaba hablando con Andreita y ese bambón vino y me golpeó. Hay que ver que eres bien descarado y mentiroso, Leonardo. ¿Qué? Samuel me estaba tratando de defender porque él me empujó. ¡Le empujaste, imbécil! ¿Lo vas a negar? ¿Mamá? ¿Sabes qué, mamá? Ya veo que a ti no te importa lo que había pasado.